Tiene la palabra el diputado Jorge Walter Correa. Gracias, señor Presidente. En principio, agradecer a los diputados, a las diputadas, por haber incorporado a los trabajadores y a las trabajadoras de la recolección de residuos patológicos y de residuos domiciliarios. Para nosotros como trabajadores es importante que esta tarea que llevan a cabo los compañeros y las compañeras se reconozca de esta forma. Reconocer a las autoridades de este Parlamento de darme la posibilidad de estar hoy aquí. Yo pedí hoy estar aquí porque mis compañeros trabajadores del cuero y trabajadoras del cuero, hoy estamos trabajando con la finalidad de impedir que suba el precio de la carne. También le quiero agradecer al gobierno nacional, al Ejecutivo Nacional, Alberto y a Cristina, por haber de distintas maneras reconocido a los trabajadores ocupados y a los trabajadores desocupados. En cómo el Estado se está haciendo cargo de un montón de cuestiones, de cómo el Estado Nacional se está haciendo cargo de un montón de situaciones. Seguramente que falten, pero en esta situación de pandemia, nuestro Estado, nuestro gobierno está presente, el Estado está presente. También agradecer sinceramente y en reconocimiento a la Iglesia Católica, a nuestros curas, a nuestras monjas, también a aquellos religiosos que en distintas maneras están aportando en la distribución de alimentos en esa olla popular donde se junta en el barrio, en las iglesias, en las parroquias, en los templos. También decir y reconocer que atrás de esta incorporación hay muchos compañeros y compañeras diputados que estuvieron y están trabajando en este tema, como el compañero Carlos Ponce, el compañero Cisnero, el compañero Omar Félix, la compañera Lucía Massín, la compañera Verónica Caliba, el compañero Hugo Yasky, el compañero Santiago Igón, la compañera Vanessa Sileg. Yo soy parte de un colectivo y hoy me toca manifestarme a mí. Quiero también manifestar una cuestión. A nosotros nos han formateado y nos han educado a lo largo de nuestra historia que en las pandemias, en las crisis mundiales, iban a aparecer los superejércitos o los superhéroes, todo lo contrario, son los trabajadores y las trabajadoras los que hoy están, como siempre lo hicieron en la historia contemporánea, en la historia de nuestra patria, son estos los que están poniendo el pecho, el cuero y la sangre para defender a nuestro pueblo de esta pandemia. Nada más que eso, agradecerle la oportunidad, Presidente, y que luchemos entre todos y todas con unidad de acción y con unidad de concepción. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado.